La primera competencia premio, Whisky Doble, toma la punta número 2, Arcadio Correa. Corre con la cabeza de ventaja, sobre la ubicación del número 3, Betune. Tercera ubicación por fuera para el 7, Serrano Hales, cuarta ubicación para el 6, Divertido Storm. En el quinto lugar viene actuando a cuatro cuerpos, el número 5, Pain Killer, penúltima ubicación para el número 4, Estilista, cierra la marcha. Al pescueso el número 1, el navideño, los competidores, enfrentan la señal indicatoria a los primeros 400 metros. Y pasa a comandar el número 3, Betune. Corre con medio cuerpo de ventaja, su ubicación del 6, Divertido Storm. A la cabeza se coloca el 7, Serrano Hales, cuarta ubicación para el 2, Arcadio. Comienza a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, domina el 6, Divertido Storm. Corre con cuerpo de ventaja, su ubicación del 5, Pain Killer. Tercera ubicación para el número 7, Serrano Hales, cuarta ubicación para el 5, Pain Killer. Los competidores, enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El punto es el 6, Divertido Storm. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja, su ubicación del 5, Pain Killer. A la tercera ubicación, el 7, Serrano Hales, cuarta ubicación para el número 1, el navideño. Los competidores, enfrentan los últimos 20 metros. Se impone el número 6, Divertido Storm. ¡Cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!